A continuación, conozcamos una reciente publicación académica universitaria. ¿Qué tal amigos de Multiverso UAS? Es un placer estar con ustedes de nueva cuenta, en esta ocasión con una invitada muy especial, la maestra Montserrat García Guerrero, quien nos va a hablar un poco de su libro Ciencia Abierta, Opciones y Experiencias para México y Latinoamérica, que es una coedición entre la maestra, la maestra Sara María del Patrocinio Rodríguez Palacios, la Goberto Salas Sendejo, María Soledad Ramírez Montoya y el maestro Joel Torres Hernández. Pues gracias por acudir a nuestra invitación. ¿Podrías mencionarnos un poco sobre el contenido de tu libro, por favor? Claro que sí. Este libro es resultado de la necesidad que vimos los que trabajamos con la apertura de la investigación, con lo que ahora se denomina Ciencia Abierta, para poner a disposición de la gente todo lo que se está haciendo en materia de ciencia, tecnología y en temas académicos. Entonces nosotros vimos que no se estaba representando lo que se hace en México y en la región y decidimos hacer un esfuerzo colectivo. Son profesores, los que mencionan los coordinadores del libro, del TEC de Monterrey, de la Autónoma de Nuevo León y también de una empresa dedicada a temas tecnológicos que son quienes están marcando la pauta en temas de plataformas de acceso a la información para el público en general. Entonces nos dimos cuenta que necesitábamos aprender de qué se estaba haciendo por nuestros colegas, pero también compartir nuestros casos de éxito y de fracaso. De ahí nace la idea de este libro. El libro recupera muchas experiencias, pero también da tips de cómo se puede empezar a trabajar para abrir la ciencia, cómo los investigadores pueden buscar que la ciencia llegue a todos los rincones y que verdaderamente impacte en la vida de las personas. Entonces este libro ya es un referente en la región latinoamericana y en el mundo de cómo se está haciendo Ciencia Abierta a partir de lo que tenemos. Excelente, Néstor. Pues bien, sin duda y sin temor a equivocarme, puedo decirles que el repositorio institucional de la universidad donde la maestra trabaja es uno de los más importantes del país y es referente a nivel nacional. Queremos invitarlos a adquirir la obra si están interesados en estos temas de Ciencia Abierta que se pongan en contacto con nosotros en el programa editorial UAS, nos mandan un correo y con gusto les hacemos llegar un ejemplar. O bien, en el repositorio, ¿podrías comentarnos así rápidamente qué es un repositorio? Claro, un repositorio es una plataforma donde se compila a texto completo la producción académica y científica de una institución de manera que pueda servir para futuros trabajos, pero también para la sociedad. Y bueno, y toda esta información le sirve al investigador y al público en general. Exacto. Pues bueno, no nos queda más que agradecer tu presencia y enhorabuena por el libro que seguramente se está moviendo como pan caliente y pues mucho éxito. Muchísimas gracias Maestro, gracias.